1 minuto 12 segundos todavía no pudieron anotar Romera, Sebastián Godoy Vega Sebastián Godoy Vega Coman de 3 Partir desde la tercera dimensión, si lo hace ahora 6-0 gana Pacífico Barbera, doble, doble, doble Sebastián Godoy Vega Doble, 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 doble Coman de 3 Marco Romero Romera de 3 Pase de espalda Buen movimiento, doble, doble En principio es diferente a lo que vimos ayer Bien Don Ratero Pedemonte Su primer lanzamiento externo convertido Lavezari Godoy Vega Barbera Ambiente con mini de 3 Triple, triple, triple Ratero Pedemonte Doble, doble Sebastián Godoy Vega Triple, triple Trigerio De media costa Tiene Juan Cognini Oh, triple, triple Juega el 1 contra 1 Continúa con la racha positiva Ferro Que ahora alarga la distancia Ya son 7 Manolo Doble, doble Chilo Sassu La raza de 3 Triple, triple Muy incómodo Pacífico En esa ofensiva Ahora la pelota es de Ferro Doble, doble Pide la falta Maxi Rubio No se la dan Ataca el Neca Triple, triple Lucas Romera Sassu De 3 Trempe, triple Angelo Sassu Sassu Trigerio Quimei Lucas Romera Angelo Sassu Godoy Vega Doble Juan La raza Marco Romero Doble, doble En media costa De 3 Triple, triple Romera Godoy Vega Doble, doble, doble Doble Entran en tiempos Fundamentales Cosman de 3 4 segundos 4, 3, 2 Pedemonte Ole Bueno Defensa del Pacífico Sale la Besari Pablo Orlieti Pablo Orlieti Cabezari Godoy Vega Doble Pablo Orlieti Orlieti Entre Juan Cognini Juan Cognini Pedemonte Pedemonte Bosman Bosman Trempe Juan Cognini Muy buen pase Doble, doble El Aves 8, 14 Tiene Sassu Misma cifra Para Drake Y media costa En Ferro Doble, doble De Pablo Linda serie Lindo enfrentamiento Entre Ferro Y Pacífico Veremos como se define Triple Triple, triple Pide falta A Romek No había nada Cognini Ratero Doble, doble Y media costa Doble, doble, doble Uno de los goleadores Soy Quimedia Costa Y no me deja mal Angelo Sassu Bosman Trempe Alguna falta Cometió Ferro El equipo visitante Doble, doble Barbera Y media costa Doble, doble De El monte Doble, doble Doble Codoy Vega Doble, doble Romera Uriel Reaño Doble, doble Doble, doble De X media Costa Ferro De General Pico Y ahora Doble, doble Doble, doble A Oscar A Oscar A hacer el Ratero Doble, doble Estaba Ratero Barbera Doble, doble, doble Festeja la gente Enorme festejo De la gente Visitante Maxi Rubio Saluda Abraza A Diego Alejandro Alba Ya están los cuartos De final Muchas individualidades Que cumplieron muy bien En los momentos decisivos Por eso ganó Ferro Por eso Ferro Está en la próxima instancia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil